Aceleraste mis latidos, es que me gusta todo de ti. De todas tus partes, ¿cuál decido? Es que me gusta todo de ti. Ya conoces la letra. Suena en tu playlist. Suena en TNT. Los Latin Rappi. El jueves 18 de noviembre. Vibramos con la música. Por TNT. El jueves 18 de noviembre.